Realizan segundo encuentro indigenista en Chihuahua. Toma posesión Carlos Alfonso Negret Mosquera como defensor del pueblo de Colombia. Preocupa organismos humanitarios de destitución de la presidenta de Brasil. Entérese de la información de Derecho Humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Derecho Humanista La segunda edición de este encuentro organizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y con apoyo de la CDH de Chihuahua busca difundir y promover la cultura indígena además de fortalecer sus costumbres y consolidar un acercamiento entre la población de la ciudad y las comunidades nativas de la entidad. Es importante mencionar que para el cierre se espera un baile colectivo el cual será protagonizado por Raramuris de Alta y Baja Traumara, así como Matachines. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 38-2016 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social por la inadecuada atención médica contra una mujer y su hija recién nacida atribuible a dos médicos del Hospital General Número 8 del IMSS en Uruapan, Michoacán. La CNDH observó violencia obstétrica, así como violaciones a los derechos humanos, a la protección e información en materia de salud y a la vida de una mujer de 33 años y su bebé quien falleció nueve horas después de nacer. En este sentido, la CNDH recomendó reparar el daño a la agraviada y a su esposo que incluya una indemnización o compensación y se proporcione a ella atención médica y psicológica principalmente. Ante el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, tomó posesión de su cargo como defensor del pueblo el abogado payanés Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien fue elegido el pasado 16 de agosto por amplia mayoría en la Cámara de Representantes. El defensor del pueblo habló sobre la necesidad de alinear la gestión de la entidad con la protección de los colombianos más vulnerables. En este sentido, Negret Mosquera hizo énfasis en la urgencia de dejar atrás las causas del desplazamiento forzado y las masacres, así como avanzar en el amparo a los derechos fundamentales de mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, etnias y comunidades diversas sobre la base de una mayor presencia institucional en las zonas rurales, los barrios marginales y los territorios campesinos. El secretario general de la ONU condenó dos ataques terroristas cometidos hoy en Pakistán y que tuvieron como objetivo un barrio cristiano y una dependencia judicial, ambas al noroeste del país asiático. Según informaciones de prensa, los ataques causaron 18 muertos y decenas de heridos. Ban Ki-moon resaltó la necesidad de que se garanticen la rendición de cuentas correspondiente y que se lleve ante la justicia a los perpetradores de los asaltos. El titular de la ONU expresó tristeza por la pérdida de vidas y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas, deseando una pronta recuperación de los heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la destitución de la presidenta constitucional y democrática de Brasil, Dilma Rousseff, a través de un juicio político. El Senado de Brasil resolvió el 31 de agosto de 2016 destituir con 61 votos a favor a la presidenta Rousseff, que había sido electa en 2010 y reelecta en 2014, ambas veces democráticamente a través del voto popular, por lo cual el organismo expuso su preocupación ante las denuncias sobre irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso en las etapas del procedimiento. Cabe mencionar que también la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales han expresado su preocupación al respecto. Así concluimos con la información de Derecho Humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego. Derecho Humanista. Derecho Humanista. .